En 1986 se fundó en Francia una de las empresas de videojuegos más influyentes y exitosas de los últimos tiempos, Ubisoft, y desde entonces nos ha dejado grandes juegos que han marcado vidas de muchos gamers alrededor del mundo. Es por eso que decidimos darle un homenaje con sus mejores 10 juegos de su historia. ¡Comencemos! Creado en 2003, Beyond Good and Evil cuenta la historia de Jade, una joven que lucha por la supervivencia de su hábitat ante el ataque de una raza alienígena. Con buenas misiones y una trama con giros que te deja expectante hasta el final, esta historia ha quedado en el corazón de todos y se ha convertido en un verdadero clásico. Lanzado en el 2014 en una ciudad de Chicago de un futuro no muy lejano, Watch Dogs explora el impacto de la tecnología en la sociedad moderna. Y usando la ciudad como arma, nos embarcamos en una misión especial para administrar justicia por mano propia. Sin dudas un gran juego sobre conspiraciones y la posible amenaza que puede ser el manejo de redes de información personal. Del 2004, este juego fue el primero de la serie en ser lanzado en una DVD-ROM de formato. Para muchos, Myst 4 Revelation es el mejor de la saga. Revelation presenta varias mejoras en el puzzle a resolver y la progresión de la trama. Las aventuras que experimentamos lo hacemos desde los ojos de un protagonista sin nombre conocido como el extraño. Este sería el último juego Myst que utilizaría este tipo de gráficos con videos de movimiento completo. Una verdadera obra de arte. Publicado en el 2005, Silent Hunter 3 se basa en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en lo ocurrido en el Atlántico Norte, donde las fuerzas navales germanas por medio de submarinos intentaron bloquear los abastecimientos hacia Gran Bretaña primero y luego hacia la Unión Soviética, en lo que se conoció como la Batalla del Atlántico. Para la gran mayoría, este es el mejor Silent Hunter, mostrando notables mejoras a sus predecesores y un contexto muy bien llevado a cabo. Del 2013, Splinter Cell Blacklist fue la séptima entrega de la saga Splinter Cell y es la secuela directa de Splinter Cell Conviction. Con el protagonista Sam Fisher, ahora comandante de la unidad antiterrorista Fort Echelon, este juego contiene misiones de mucha acción y una trama de las mejores que se han visto en un juego de estas características. Príncipe de Persia, el alma del guerrero, fue lanzado entre finales del 2004 y finales del 2005 en diferentes formatos y consolas. Para muchos fans, este es el mejor juego de la saga, que enlaza las arenas del tiempo con las dos coronas. Sin dudas, esta entrega es todo lo bueno que puedes esperar de la serie. Gran jugabilidad, muy buena historia y excelentes escenas de acción y aventura que hace delirar a cualquier fanático del príncipe. Rayman 2, el gran escape, fue la secuela del primer personaje famoso que tuvo Ubisoft por mucho tiempo. Lanzado en 1999, este juego le dio más profundidad a la historia de Rayman, con personajes nuevos y una trama de aventura más interesante que su predecesor. Los nuevos gráficos y diseños le dieron un nuevo estilo a Rayman que parecía muy prometedor. Y si bien su magia se fue perdiendo a lo largo del tiempo, todos recordamos como en sus inicios Rayman ha llegado a estar a la altura de Mario. Rainbow Six Vegas es el sexto videojuego de la serie y fue lanzado en el año 2006. En esta entrega, el protagonista es Logan Keller, quien es el único integrante del equipo Rainbow y que debe dirigir a un nuevo grupo para la próxima generación. Esta entrega cuenta con varios modos de juego tanto en solitario como online. Además, el juego single player puede ser jugado en modalidad cooperativa, tanto en modo historia como en una modalidad extra denominada Casa del Terrorista, donde el jugador se enfrenta a un amplio número de enemigos. Gran juego para una gran saga. Lanzado en el 2012, Far Cry 3 nos pone en el papel de Jason Brody, un turista varado en una misteriosa isla tropical aislada de la civilización. En este paraíso salvaje donde el caos y la violencia son moneda corriente, tendremos que decidir cuándo, dónde y cómo se desarrollarán los eventos y situaciones que se nos presentarán a lo largo de la historia. Far Cry 3 toma lugar en alguna isla entre el Océano Índico y el Pacífico, donde tendremos que rescatar a los amigos y novia de Jason, que fueron secuestrados por piratas. Si bien la serie Far Cry tiene excelentes juegos, nosotros elegimos al tercero como el mejor de la franquicia. Lanzado en el 2009, Assassin's Creed 2 marcó un antes y un después en la saga de asesinos, lo que se convertiría en una tendencia para las posteriores entregas. La secuela fue superior al primer juego en casi todo sentido, mejor historia y jugabilidad, grandes efectos y una trama llena de suspenso y acción hasta el final. Ambientado en el renacimiento italiano, Assassin's Creed 2 nos muestra además un poco más sobre Aftergo y todo el contexto y acción que cualquiera puede esperar en un buen juego de Assassin's Creed. Sin dudas el mejor Ubisoft hasta la fecha para nosotros. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Cuál crees que es el mejor juego de Ubisoft? Por favor deja tu comentario y no olvides suscribirte. Yo soy Nahuel, hasta la próxima. ¡Gracias!